Vamos a dar vuelta a la página, tenemos Boca, victoria 3 por 0 entre Ferrocarril Sud. Esto también tiene que ver con ponerse a punto físicamente, lo importante es mover a los jugadores. De hecho hubo un equipo de Boca en el primer tiempo y otro en el segundo. La noticia importante y de última tiene que ver con el refuerzo, el uruguayo Rolín, que viene de jugar en el Catania, jugador a préstamo de Boca Juniors por seis meses. Entonces, Trípode fue en salida, Bravo, Daniel Díaz Comar, Pablo Pérez que hizo su debut, el ex Ñuls, Cubas, Castellani, Luciano Acosta, Gigliotti, Pavón. Este es el equipo de alternativa que comenzó el partido. Después los cambios lógicos con Chávez, Encampo y demás. Allí entonces Boca que se hizo fuerte ganando 3 a 0, entre ellos los goles de Gigliotti. Allí de Badalá, el tercero, Boca que va poniéndose a punto, va a jugar con River en la Copa de Verano. Gran triunfo, Boca. ¿Le gustó o no? Bueno, Ferrocarril Sud, que 4.000 personas de Ferrocarril Sud en el estadio y fue a beneficio, esto es lo importante, la recaudación.